¿Son los dueños la verdad? Y es una secta, ¿eh? Es una secta. ¿Da para la definición de secta? Absolutamente. ¿Por qué? A ver. Absolutamente. Mirá, el fenómeno de secta es un grupo de gente que, digamos, influidos por alguien que está manejando esas cabezas, piensan de la misma forma, dicen las mismas cosas y se convencen de que viven en un mundo que no es el real. Están hablando ellos, ¿no? Digo porque está claro que si cambiás de canal tenés a todos estos pseudo periodistas y analistas políticos diciendo lo mismo y repitiendo el mismo discurso hace más de 12 años. Por fuera de la chicana está claro que el periodismo está bastante tirado en el suelo, pateado, pisoteado, completamente destruido. Cero objetividad, cero análisis, cero autocrítica. Un poco de revisionismo histórico y está claro que los que en medio de una crisis de gabinete resolvían retiros espirituales y financiando sectas mundiales eran otros. Tenemos que hacer este esfuerzo por conocernos, por conectarnos, por demostrar que el amor es el camino, el camino del trabajo en conjunto. Estoy seguro que con estos maestros de la vida van a encontrar enseñanzas valiosísimas. Vamos a ayudarnos a conectarnos con esto que es tan necesario. Bueno, digamos todo, no solo retiros espirituales. También eliminaban el Ministerio de Salud, se amigaban con el FMI y se fugaban 15 mil millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Pero vamos a lo importante, se renovó el gabinete del presidente Alberto Fernández y lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Más cintura, más experiencia y más federalismo para las discusiones que vienen. Mientras la Argentina ya cuenta con 63 millones de vacunas y los casos siguen bajando, al igual que la mortalidad. Pero, además de la gestión sanitaria, el presidente lanzó un paquete de medidas para morigerar la situación económica. Bono para los jubilados, relanzamiento de la IFE y aumento del 45% del salario mínimo vital y moderno. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad, nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único. Que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. La secta peronista al menos sabe escuchar las urnas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!